El Centro Internacional de la Música Medieval es un centro educativo que tiene su actividad online y también de manera presencial. Online hay toda una gama de asignaturas que van desde el siglo V hasta el XV en el que podrás encontrar seguro la especialidad que te gustaría cursar. No dudes en entrar en la web y ver qué puede ofrecer un centro en este territorio. www.cimmedieval.com www.cimmedieval.com